De cada 5.000 pacientes diagnosticados con cáncer de piel, 1.500 mueren. La mayoría de lesiones de cáncer a la piel se ubica con mayor frecuencia en la zona de la cara, cuello y brazos. Un polémico spot publicitario del controvertido diseñador de modas Gerardo Privat viene causando revuelo. Tengo seguidores, tengo gente que me ama, también que me odia. El tema del comercial no es otro que una de las enfermedades más temibles y mortales, el cáncer de piel. Creo que el cáncer es un tema muy doloroso, el cáncer de piel es muy genérico y por cierto, porque es muy genérico, no debería estar tan ligado a una cosa tan exclusiva como es la moda en este caso. Las imágenes muestran a una modelo que ataviada con un vestido del diseñador, va explicando detalles de la enfermedad para terminar con esta cuestionada frase. Yo un privado, joyas, lo tengo todo, también cáncer y lo estoy venciendo. A mí, francamente, me parece de muy mal gusto. Yo jamás, aún estando en ese entonces en la publicidad, si hubiera estado, yo no hubiese concluido de esa manera, porque, reitero, es muy exclusivista, ¿no? Y además es, francamente, bastante frívolo, ¿no? Yo tengo este vestido, tengo esta joya, soy una maravilla y tengo cáncer. ¿Y qué pasa con los que no tienen eso? El comercial, que hasta el momento solo ha sido difundido por Internet, ha generado una verdadera polémica porque relaciona algo exclusivo y suntuoso como la ropa que diseña Privat, con una enfermedad grave que se presenta en todos los niveles sociales. Mi fabuloso bronceado siempre fue lo más importante. Creo que se ha jugado de alguna manera con conceptos y palabras que no necesariamente llegan al universo de todas las personas que podrían tener. Básicamente se sitúa en las gentes que tienen una ropa determinada, unas características sociales. El bronceado, pues, no es precisamente patrimonio de todo el mundo en el verano, ¿no es cierto? Pero lo que más llama la atención del comercial es que al inicio de este no solo aparece el logo de Gerardo Privat, sino también el de la Liga contra el Cáncer. Pero para publicistas como Jorge Salmón, Privat solo utiliza la sensibilidad que existe respecto de esta enfermedad para promocionarse a sí mismo. La presencia de quien lo ha impulsado, me parece que es extremadamente visible. Sin embargo, no puedo dejar de admitir que, equivocado que es como esté el contenido, el interesado, vale decir, la persona que lo ha promovido, ha logrado que finalmente se vea. Y ese es el tema que seguramente desde su perspectiva le debe interesar a él y a sus publicistas, probablemente. Indudablemente lo que está haciendo es ratificar su posicionamiento de divo de la moda. Pero Privat no ha inventado la pólvora. Los publicistas saben muy bien que una buena campaña debe causar impacto en el público para que sea recordada. Hace exactamente un año, la marca italiana Benetton desató la ira santa cuando colocó una serie de paneles publicitarios con un fotomontaje de un beso en la boca entre el Papa Benedicto XVI y el imán de Egipto. La campaña llamada Sin Odio mostraba también fotomontajes de besos en la boca entre Obama y el presidente chino Hu Yintao, Sarkozy y Ángela Merkel, el presidente palestino y el primer ministro israelí, y entre Obama y Hugo Chávez. Todos personajes políticos antagónicos, pero con un mensaje muy distinto al que pretende generar Privat. De repente él ha querido posicionarse de esa manera, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo soy el Benetton del Perú, por decirlo así. El que hizo lo de Benetton en el Perú, ¿no? Y quizás con eso llamar la atención, pero eso no quita la problemática, repito, de carácter ético y social. No que el cáncer sea un producto también elitista, que lo tienen con más cuidado, con mayor preocupación, las niñas que usan un vestido lindísimo, caro, etc. Esta no es la primera vez que Gerardo Privat promociona su marca e imagen generando polémica. La moda es convertirte en un personaje. Hace seis meses el diseñador de modas escribió en sus cuentas de Facebook y Twitter Mujer que no es mala es chola, desatando una lluvia de críticas en su contra por parte de quienes consideraban que sus palabras habían sido racistas. Lo único que yo puedo decir es, para mis seguidoras, es que son mujeres inteligentes y para las que no, es que pido disculpas y es que se sintieron ofendidas en algún momento. Esta vez el spot de Privat sobre el cáncer de piel cumplió el objetivo del modisto. Volver a generar polémica y promocionar su imagen como la de un hombre rebelde y provocador. En las redes sociales pueden leerse comentarios como estos. El spot de Privat se alejó completamente del mensaje contra el cáncer y solo giró en un homenaje triste y frívolo a él mismo. ¡Qué pena! ¡Ay Privat! Ya sabía que algún día te harías famoso. Ese spot estuvo recontra feo, tonto y sin sentimiento, como tú lo pensaste. Te define. Privat ha dejado al descubierto que un nuevo tipo de cáncer intelectual aqueja al país. Y es contagioso. ¡Qué espantada estoy! Nunca compraré nada de él. Es un ser decadente. Pero la Liga contra el Cáncer emitió un comunicado en defensa del autoproclamado emblema de la fabulosidad. Gerardo Privat tiene un compromiso social con la Liga Peruana contra el Cáncer, pues viene diseñando una línea para su venta a favor de la prevención para una campaña que será anunciada en unas semanas. Tengo una carrera complicada y yo soy muy complicado. Y Privat comentó en su cuenta de Facebook que efectivamente su objetivo era sobre todo crear controversia. Mucho se ha dicho y se va a seguir diciendo sobre lo que hacemos, decimos o presentamos. Siempre ha sido así y es ese mismo bullicio alrededor nuestro el que me hace saber que estamos más vivos y ardientes que nunca. No importa que hablen mal, pero que hablen. Desde la perspectiva de él, del impulsor de esto, del dueño de la marca que ha lanzado este asunto, probablemente no le importa. Él ha cubierto los costos de esto en apoyo a la Liga de Lucha contra el Cáncer, pero ha querido visualizarse, estar presente dentro de esto. En mi opinión, exageradamente presente. No cabe duda que Privat logró su objetivo y hoy todo el mundo habla de él y de su polémico spot. Entonces cabe preguntarnos qué era realmente lo que buscaba con ese comercial. Crear conciencia sobre el cáncer de piel o publicitar su imagen de vivo transgresor. Yo un Privat, joyas. Lo tengo todo. También cáncer. Y lo estoy venciendo. Gerardo Privat. Odiado, amado, admirado, pero nunca pasa desapercibido.